Me preguntan por qué salgo contigo, me preguntan por qué te quiero tanto No comprenden que seamos más que amigos, ni que yo me pase el día suspirando Que sabe la gente lo que tú me gustas, que sabe las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan a todos y a todas les digo así Me gusta mi novia porque por su palito, me gusta mi novia porque por sus ojitos Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia porque por muchas cosas, me gusta el salero que tiene al andar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia Me preguntan si vamos a casarnos, me preguntan si estoy en mis cabales Hay quien dice que debemos separarnos, porque solo voy buscando tus caudades Que sabe la gente lo que tú me gustas, que sabe las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan a todos y a todas les digo así Me gusta mi novia porque por su palito, me gusta mi novia porque por sus ojitos Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia porque por muchas cosas, me gusta el salero que tiene al andar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia